Con el concurso de hacer más y obtener los resultados productivos que necesitan los tiempos de hoy, estas mujeres y hombres decidieron por el aporte a su provincia y país desde uno de los renglones económicos más afectados por el bloqueo financiero del gobierno de Estados Unidos a la isla, pero ello no impidió que el colectivo de la empresa agroindustrial Ciudad Caracas cumpliera su plan de producción de azúcar 2022-2023. Nos arribamos a los 21.700 toneladas de azúcar, aunque vamos por más, vamos a hacer alrededor de 8.000 toneladas de azúcar más por encima del plan porque tenemos la, contamos con la materia prima para hacerlo. Ustedes vieron el júbilo de los trabajadores, ese pito del central, la mayor alegría que recibe un trabajador azucarero es el cumplimiento de su plan. Eso se festeja con mucho orgullo del trabajador azucarero. Estrategias de trabajos encaminadas al fortalecimiento de las bases productivas de la provincia posibilitaron el resultado de uno de los mejores ingenios del país. Todos conocemos la situación económica que tiene el país, la limitación que hay de recursos, pero no obstante eso nos sobrepusimos con la ayuda de todos los trabajadores, del gobierno, del partido, que nos ha ayudado mucho en esta zafra. En el acto fueron reconocidos trabajadores con una destacada labor durante la actual contienda azucarera, al tiempo que también se destacó el apoyo de empresas como Ifraín Alfonso, Elpidio Gómez y 5 de septiembre, que junto a entidades de aseguramiento hicieron que hoy Ciudad Caracas cumpliera su plan de producción de azúcar. Yusniel González Hernández, Notisur.